al frente de estos consejos municipales. También debe haber figuras de suplencia y figuras de lista de reserva. Este movimiento que hemos venido nosotros viendo en los consejos municipales es usual, es decir, siempre hay movimientos de altas y bajas. De las personas que se designaron en un primer momento puede ser que por alguna causal ya hayan decidido separarse de esa función y es ahí donde entra el suplente. Si entra el suplente a la figura de propietario, activamos la lista de reserva para entonces ocupar las suplencias. En este momento todos nuestros consejos, los 217, están funcionando con figuras de consejerías propietarias y con figuras de secretarias propietarias. Contamos con suplencias ya designadas y también tenemos lista de reserva. Así es que decir con toda claridad que el funcionamiento de nuestros órganos transitorios, tanto de los 26 consejos distritales como de los 217 consejos municipales, está garantizado, está en marcha, se han venido desarrollando las sesiones y hemos ido dando seguimiento a todas las actividades que ellos realizan desde cada una de sus sedes.